buenos días bienvenidos a otro de mis vídeos sé que ya tengo tiempo días que no subo un vídeo pero pues está ocupada pero el día de hoy mi hermana y mi prima vendrán y estaremos comiendo enchiladas y les haré yo ahorita a mis niños una un espagueti blanco se lo dejamos con la vasija donde voy a cocer ahorita voy a ponerme a cocer el espagueti blanco a mis hijos y ahí está lo voy a poner acá ahora les agarro el espagueti a mí el espagueti me gusta cortarlo a la mitad para que sea más fácil para que yo se lo como porque con tiras largas pues como si no se lo haría aquí este monche bueno y también es para para que mi prima y mi hermana como este monche no me lo así lo corto en cuatro partes esto es una dos tres cuatro aquí está lo rotomón ahorita les muestro cómo preparo la crema pero pues el espagueti es muy fácil no más coces la pasta ahí está voy a cortar el espagueti ya está creo que es suficiente para todos aquí en la casa los que van a venir mientras se coce voy a poner mi café aquí tengo una de estas que es de mangonas lo prendo y le quito este para que quepa mi vaso dónde está mi vaso, mi vaso, mi vaso mi vaso y ya está lo prendí a unos poquitos ahí está le pongo ocho bueno pues ahora voy a poner mis egg en el de este y ya mi café aquí está soñando ay Esteban ya desayunaste solo este afuera Esteban quiere vengo y voy a agarrar mi cremola mamá, mamá, mamá bueno ya salió mi café aquí está ahora le voy a poner mi café made de heisonal que está bien rico y ya nomás estoy esperando los cegos pero eso se nos va a dar a Esteban porque ya me dijo que él quería bueno, nomás le voy a dar uno o sea nomás me va a poner otro para mí o sea que me va a comer dos ya salió vamos a ponerlo bien Esteban Esteban miren el mugrero que ya me hicieron Esteban mamá, mamá, mamá no me amoraron así Esteban Esteban ya está tu ego órale cómete cómele mami no hay Mickey Mouse no hay Mickey Mouse Mickey Mouse es por mami está bien, cómetelo ya está el espagueti lo voy a colar ya está voy a apagar ya está ya está está caliente lo voy a hacer picadillo déjalo con aquí está lo que voy a usar para hacer crema bueno, para la mantequilla es para el espagueti pero voy a usar leche half and half la crema este bote grande porque es bastantito espagueti un dientito de ajo la mitad de un queso fila de hoja y una cucharada de pollo de consome de pollo ya vamos a echar la mitad de la crema ve mi amor ahí está la mitad ahora echamos un miltito de ajo ahí y le echamos todo esto todo y para que quede calorita vamos a echarle leche vamos a echarle leche para que se le despegue la crema para que se le despegue la crema ahí está nada, pero antes de licuarnos déjale leche una cucharada de mantequilla aquí para el espagueti dejamos que se derrita un poco ahí está una cucharada de consome de pollo lo ponemos aquí ahí está ahora sí lo prendemos bueno como ya hice el espagueti me voy a poner a limpiarlas uuuh 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 y aquí está la salsa de enchilada que usamos en las tortillas de la tienda de sujeis y aquí está la salsa de enchilada que usamos en las tortillas de la tienda de sujeis y aquí está la salsa de enchilada que usamos Se los voy a poner aquí. Y aquí ya me voy a meter las otras cuadras. Que le pone... Esto es lo que no se le paga mucho. ¿A las que metiste? No. Ya está en la segunda. Ahora vamos a ponerlo ahí. Bueno, ya está la comida. Ya vamos a comer. Mis enchiladas y mi espangueti. Ahí voy. Con agua y limón. Bueno, pues ahora sí. Bueno, pues ya voy a comer. Ahí sí me voy a comer nieve. Porque ella ya comió. Así me despido. Y los miro en el próximo video. Si no, sean suscribidos. Suscríbanse. Y si les gustó el video, ponle like. Se los miro a la próxima. Bye.